Hoy quiero analizar con ustedes la campaña que ha emprendido el Amponato Interino de Juan Guaidó y de Leopoldo López para tratar de permanecer aferrados a esa oficina de lobby que ellos llaman el gobierno interino pero que ha demostrado ser prácticamente una oficina de lobby que se ocupa de contratar gente en su nómina y se ocupan de adjudicar contratos. Ellos saben que de acuerdo a la propia legalidad a la cual ellos se aferran que es la legalidad de la constitución chavista del año 99, su mandato, su tiempo de vida tiene ya una expiración que es la primera semana del mes de enero del 2021, creo que es el 6 de enero y esto plantea para ellos la necesidad de hacer esfuerzos, de convencer a eso que se llama la comunidad internacional que la gente cree que es como un cuerpo orgánico, colegiado, estructurado en realidad es simplemente una conformación de países que se les da esa denominación pero son países que por diferentes motivos, con diferentes intereses y agendas en algún momento le dieron el respaldo a Juan Guaidó y a este mal llamado gobierno interino sin embargo la información que tenemos es que ya ese apoyo comienza a desmoronarse lo cual es importante porque no es que nosotros estamos acá haciéndole digamos el favor al chavismo el chavismo hay que sacarlo por vías de fuerza, hay que derrocarlo por vías de fuerza y con el chavismo no se puede negociar y no se puede ir a elecciones pero la razón por la cual tenemos que defenestrar y sacar del medio, del paso a este amponato interino es porque estos personajes se han convertido en instrumentos del colaboracionismo ellos son el instrumento que utiliza el chavismo para validar sus propias políticas y para imponer su propia agenda por eso no extraña que Leopoldo López desde que salió en libertad se ha convertido como con mucha razón y justicia la gente lo ha etiquetado en las redes sociales es el nuevo embajador del régimen de Maduro y del régimen chavista él ha sido muy vocal, muy beligerante a la hora de explicar que él quiere sacar a Maduro entonces de una manera muy hábil Leopoldo nos presenta un cuadro que se ajusta exactamente a las medidas de sus ambiciones personales Leopoldo nos dice que el problema es Maduro pero con esto lo que Leopoldo está diciendo es que el problema no es el chavismo que es la desgracia sistémica estructural que tiene Venezuela no se puede explicar el chavismo sin la ayuda de la falsa oposición no se puede explicar la existencia de una persona como Maduro o cualquiera que ellos pongan en su lugar que Leopoldo pues estaría muy feliz si sacan a Maduro pero dejan al chavismo, a la estructura del chavismo en el poder nada se logra con sacar a ese personaje y dejar al resto del andamiaje político, militar, financiero, intacto y esto es nada más y nada menos lo que nos propone Leopoldo López por eso de una manera, uno dice hábil pero es la viveza de Leopoldo que está tratando de buscar la manera de en primer lugar seguir sacándole el jugo al amponato interino porque ellos tienen acceso a dinero ellos tienen acceso a recursos, todos los recursos que los chavistas no han podido controlar, que están fuera de Venezuela y son los bienes que los diferentes países les han congelado pero se los han liberado y se los han entregado sin ningún tipo de rendición de cuenta al amponato interino de Guaidó entonces en primer lugar Leopoldo necesita para seguir operando políticamente el dinero de Venezuela los activos, el acceso a estos activos y la manera de lograrlo es convencer a estos países que hasta ahora han venido apoyando a Guaidó de que se debe crear una ficción jurídica de acuerdo a esa legalidad chavista donde supuestamente operaría una teórica hipotética continuidad administrativa y ellos pueden seguir usufructuando el acceso a esos dineros ese es el objetivo número uno el objetivo número dos es que por la vía de crear ciertas presiones Leopoldo tiene la esperanza de que de alguna manera sus ofertas van a fracturar al régimen chavista y de alguna forma él cree que es posible sacar, desmembrar a Nicolás Maduro del resto del régimen dejar el régimen intacto y lo más grave en realidad es que como lo dijo Juan Guaidó hace unos días en una entrevista al diario español El País él tuvo la desvergüenza pero hay que aplaudir la sinceridad de Guaidó de decir que ellos están buscando negociaciones con el chavismo pero que hay que ponerle otro nombre entonces le pondrán otro nombre para hacerlas digeribles para que la gente de alguna manera apoye estas tesis y estamos frente a un escenario donde lo que está tratando de fraguar Leopoldo López es un proceso un nuevo proceso de negociación con el chavismo y dentro de ese marco de negociación ellos esperan que haya algunas concesiones de condiciones electorales para finalmente ir a lo que Leopoldo pues quiere que es una vez más a un proceso electoral dentro del chavismo dentro del régimen chavista con la constitución chavista con la legalidad chavista y seguramente dispuesto a aceptar como de una manera rastrera abyecta lo hizo Capriles dispuesto a aceptar el resultado la apuesta de Leopoldo en realidad solamente puede encajar en la fantasía de la cabeza de Leopoldo López que está desesperado porque él sueña él se le se le se le ha su familia pues le ha alimentado pues esa obsesión de que él tiene que ser presidente de Venezuela y él por el discurso que ha mantenido hasta ahora pues él estaría dispuesto perfectamente a ser coronado presidente y si inclusive a él se le acepta pues él estaría dispuesto a gobernar con el chavismo y yo creo que esta es la tesis esta es la razón de fondo por la cual vemos a un Leopoldo López completamente desdibujado a un Leopoldo López obsesionado desesperado dando saltos de un país a otro y claro encajando dentro de las agendas por ejemplo de países tales como Colombia donde el pueblo colombiano sin duda tiene una expresión de apoyo a Venezuela pero lamentablemente la élite política comenzando por Iván Duque pues tiene una agenda completamente diferente bueno Leopoldo se ha reunido con Iván Duque y lo le ha presentado esta tesis nefasta tóxica absolutamente inviable de que es posible crear un gobierno no con el chavismo estas tesis de Leopoldo López nos retrotraen prácticamente al punto cero de 1999 aceptar las tesis de Leopoldo López sería prácticamente aceptar que en 20 años los venezolanos no hemos aprendido nada que en 20 años no ha pasado nada y que todos estos procesos de marchas y contramarchas de traiciones de intentos de derrocar al régimen por la vía militar pero intentos que son filtrados traicionados delatados por los mismos factores políticos asociados a Leopoldo López esto significaría que prácticamente los venezolanos hemos perdido la memoria y que no entendemos lo que está pasando curiosamente hace unos días la empresa Mega Análisis hizo unas encuestas y la gente al preguntarle a la gente que piensan de esta tesis absurda deslocada completamente fantasiosa muy oportunista y conveniente a los intereses de Leopoldo López ¿qué opina la gente sobre un hipotético gobierno entre falsos opositores chavistas disfrazados con una banda y con un esquema de unidad nacional y más del 80% de los venezolanos consultados rechazan de plano la tesis de Leopoldo López pero este es un rechazo que no solamente lo detecta la encuesta de Mega Análisis este es un rechazo que se expresa en la no participación de los venezolanos en las elecciones fraudulentas de Nicolás Maduro y también en la no participación de la consulta estafadora que organizó Leopoldo López ahora diciendo que bueno que eso simplemente era para conocer la opinión de la gente acá estamos simplemente frente a un nuevo intento de traicionar la lucha por la liberación de la nación venezolana por eso nosotros frente a la tesis oportunista colaboracionista cohabitadora que propone Leopoldo López que significa lanzar una vez más a Venezuela por el matadero del chavismo nosotros los repúblicos le oponemos la tesis contraria que es la necesidad de ir a una ruptura definitiva con el régimen chavista que no puede ser por la vía ni de negociaciones ni de elecciones dentro de este esquema fraudulento sino que necesariamente hay que articular las energías dentro y fuera de Venezuela para derrocar por vías de fuerza al régimen chavista esto debe conducir necesariamente a la conformación de un gobierno de facto un gobierno por vías de hecho que ponga la ley y el orden y en tercer lugar esto debe llevar necesariamente no a una transición que deje intacta a las mafias del chavismo sino debemos ir a una ruptura que definitivamente rompa con cualquier nexo cualquier complicidad que pueda existir con estas mafias militares financieras políticas sobre las cuales se ha soportado el chavismo por eso frente a la tesis oportunista de Leopoldo López de que un cambio de gobierno y sacar a Maduro resuelve el problema de Venezuela nosotros oponemos la tesis de que solamente será mediante la reconstrucción de la nación venezolana y la construcción de una república de ciudadanos con un cambio definitivo de régimen político donde sean los ciudadanos y no los partidos políticos corruptos quienes tengan la palabra final como lamentablemente desgraciadamente lo ha demostrado esta falsa posición a lo largo de estos 20 años de traición continuada y sistemática y como una vez más insiste en hacerlo el oportunista Leopoldo López Leopoldo López Leopoldo López Leopoldo López Leopoldo López Leopoldo López